Bueno, Jorge Moreira, allí nos quedamos con su palabra, el segundo tramo con Gustavo Álvarez, donde, bueno, empiezan hablando, por ejemplo, de los dichos de Denis Estracualursi. Escuchamos. Estracualursi dijo, el gol a los 13 minutos no mató. Eso anímicamente te quedan 76 por jugar. Porque el equipo, como decíamos la otra vez y en varias entrevistas anteriores, no tiene esa rebeldía para poder levantar el partido, excepto Huracán. Siempre le ponemos ese ejemplo. Pero después, se nota que es utópico que Aldo Civi pueda llegar a empatar un partido cuando le es desfavorable. No, lo primero que hay que distinguir es, nosotros fuimos un equipo en el marco del desconcierto. Cuando un equipo está desconcertado, se lo ve mal tácticamente, técnicamente, impreciso, hasta se puede cuestionar el aspecto físico, porque los jugadores corren mal. Entonces, si fuera un partido cerrado, sin profundidad, sin juego si querés, 0-0 a los 30 minutos del segundo tiempo. Te metes en un gol y ese gol desconcierta al equipo y después terminás partiendo 4-1 en los 15 minutos que quedan. Podemos admitir que el gol fue un golpe anímico en ese momento. O al revés, que es lo que yo pienso con respecto a este partido. Los goles de Banfield fueron consecuencias de nuestro desconcierto. Y no que los goles provocaran el desconcierto. ¿Me explico? Sí, sí. Pero también los jugadores mismos están diciendo que anímicamente se cayeron cuando hacen el primer gol. Porque, convengamos cómo viene la jugada. El equipo estaba caído antes. Estaba caído antes, pero ¿cómo viene el gol? En una de las mejores jugadas del 2-0 en ataque. Está bien, pero ahí vamos a lo estratégico. Y si vos querés una respuesta desde el juego, de lo que le pasó al equipo el sábado, es esto. Nosotros tenemos nuestra idea, que es intentar salir claro del fondo, manejar la pelota con dinámica en el medio y llegar con mucha gente en ataque. En el medio de eso podés perder la pelota. Si perdemos la pelota, tenemos que reaccionar tras pérdida. ¿Qué es reaccionar tras pérdida? Que los volantes corren para adelante, los delanteros roren para atrás y tenés enjaulado al rival y que no podés salir. Si quieren salir largo, los defensores estando cortos, anticipan a los delanteros que quedaron. ¿Sí? Sí. Esa es la idea. ¿Contra quién nos enfrentamos? Contra un equipo práctico. Que es un equipo práctico que reduce espacio y sale rápido a favor de la velocidad y la técnica de sus jugadores. Similar al partido con Huracán de lo estratégico. Entonces, ¿qué tenés que hacer cuando perdés la pelota? No dejarlo salir. Reaccionando a otras pérdidas, apretando las líneas, como yo digo, y si quieren salir largo, anticipando con los defensores. Esa jugada que vos decís, como varias otras al primer tiempo, nosotros tenemos jugadores en exceso del otro lado de la línea de la pelota. Receptores. Colman y Godoy hicieron zona, pero no fueron la pelota. No, 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 no. Colman y Godoy en la jugada del segundo gol, perdón, del primer gol, están delante del rival. Delante del rival. Bueno, por eso es detrás de la línea de la pelota para nuestro arco. Yo te digo, los errores que cometimos nosotros fue sumar gente en exceso en ataque sin posibilidades limpias de recepción, sobre todo los interiores. Entonces, Godoy quedaba muy expuesto. A partir de la exposición táctica, nos faltó recuperación con los volantes rivales en el uno contra uno. Terminamos defendiendo en grandes espacios, con los centrales, y dándole al rival campo y pelota para que desarrolle su idea de juego, que es esperar y salir rápido. Y lo pagamos con cuatro goles. Pero vos decís salir rápido. Dátolo no es un jugador rápido ahora. ¿Cómo? Dátolo no es un jugador rápido. Y le ganó y ganó por la banda izquierda dos veces seguidas. Vos me decís que Dátolo no es rápido de lo físico. Yo te digo rápido. De lo mental. De lo táctico también. Entonces, físico, físicamente. Rápido son Gómez y Silva. Salida rápida estratégicamente, te digo, del equipo rival. Entonces, nosotros le dimos la posibilidad de campo y pelota para cuando recuperaban la pelota ellos, cerca de su área, lo salgan rápido y transiten 80 metros a disposición. Pero el concierto era casi total. Total. En el segundo gol, por ejemplo, recibe solo y ve a cuatro jugadores a los civiles. Sí. En vez de ir al hombre... Defendimos la zona y lo defendimos al hombre. Son todas cosas que observamos, las vimos con los jugadores y hay que corregirlas. Por eso te digo, te da confianza. El planteto lo da, el equipo también. Pero si vos ves el partido, cómo fue, y lo que se viene con talletes de codo... Pero no puedes perder de vista que en la mayoría de los partidos el equipo respondió muy bien. Estamos hablando de tres partidos... Pero de los tres últimos, dos, realmente... Está bien. No te hablo del juego en sí, sino de la actitud también. Uno ponía la palabra contra Godoy Cruz, la intención. Vamos a decir la verdad, la actitud. Lo vi muy pasivo a los jugadores y eso es lo preocupante. Yo creo que vos siempre decís, me voy a ocupar. Yo creo que ahora hay que empezar a preocuparse. Porque realmente... Yo sostengo que me ocupo, confío en el plantel, en las buenas y en las malas. Son seres humanos que tienen altibajos. Y por eso hay un plantel para poner once que estén competitivamente mejor. Jorge, yo entiendo que vos me digas que en los últimos tres partidos, dos. Pero tengo derecho a defender al plantel que de los últimos once, tres. Entonces, el promedio general de este plantel, no hay que ser injusto y no perder de vista lo que hicieron en esos ocho partidos, con rivales también de envergadura. El sabor amargo es el último. Eso no hay duda y nosotros lo sabemos. Lo que no hay que ser injusto es cómo medimos el promedio. Yo entiendo que dos de los últimos tres. Pero defendiendo a los jugadores, te digo, tres de los últimos once. ¿Cuándo te diste cuenta que el partido era irremontable? No, irremontable en el cuarto gol. Pero muy complicado, por cómo estábamos nosotros desde el inicio. El penal, si lo hubiesen cobrado, podría cambiarle la historia, ¿no? Pero Jorge, vos sabés que vos sabés, vos sabés, una jugada fuera de contexto por ahí. Yo, que jamás voy a analizar un trámite por el referee, y siempre vamos a hablar desde su puesto. La de Telechea contra Quilme, el campeonato pasado. Si hacíamos el segundo gol, por ahí lo ganábamos nosotros 3-4-1. Pero no pasó. Entonces nunca vamos a ver lo que hubiera pasado. Me preguntaba, viéndolo por televisión, el penal de Matías parece que fue penal. Sí, pero no te puedo decir que el equipo hubiera jugado mejor, porque era una realidad y el equipo ya no estaba bien en ese momento. Bueno, pero fue el mejor dentro de lo paupérrimo, fue lo mejorcito que hizo Aldo Sibi en ese primer tiempo. El tiro de Villalba que saca Arboleda, la jugada del córner, la jugada de Pisanito, la de Chávez que está bien anulado el gol de Telechea. Es decir, dentro de la barbarie que había, ¿no? Aldo Sibi ahí se pudo aproximar un poco. Todo el primer tiempo se desarrolló con una salida clara nuestra del fondo, porque el rival no presionaba. En el medio podíamos manejar la pelota con tranquilidad y llegábamos a tres cuartos de cancha. En tres cuartos de cancha reinaba la imprecisión. Pero no hay problema con la imprecisión. El problema fue lo que te dije antes. Jugadores pasados de la línea de la pelota en demasía, poca reacción inmediata tras la pérdida que le permitía al rival dar ese primer pase que lo sacaba del fondo. Y a partir de ahí teníamos las líneas largas para defender corriendo para atrás en muchos metros. Había mucho espacio entre la mitad de cancha y los defensores. Había mucho espacio en las tres líneas y los defensores nuestros sufrieron el partido porque tuvieron que correr para atrás, estuvieron desprotegidos. Eso fue lo que sucedió. Y hacia los costados también. Yo te hablo todo dentro del campo. Le costaba a Mor, le costaba a Sánchez. Cuando hablo de defensores, hablo de la línea de cuatro con todo dentro del campo. Cuando terminó el primer tiempo hiciste dos variantes. Creo que hacía mucho tiempo que no te debía hacer eso. Porque necesitábamos equilibrio. ¿Era para cambiar los once vos? No. Esa frase típica. Si hubiese, no la dijo Gallardo en su momento, Tete Quiroz. Si tendrías más cambio lo hubieses hecho. No, yo no, yo no pienso. Yo digo que, como siempre digo, la derrota y cuando el equipo juega muy mal es el reflejo del entrenador, lo sostengo. Yo jamás voy a señalar a los jugadores. Estoy para corregir. Sí para decir, nos equivocamos en esto, nos equivocamos en aquello. Dejamos este espacio. Dimos mal este pase. Pasamos la línea de la pelota para adelante en forma innecesaria. Todo eso se lo voy a corregir. Pero jamás voy a decir, estos jugadores están jugando mal porque es mi equipo. Es mi responsabilidad. Cuando un equipo juega mal un partido, la máxima responsabilidad es del entrenador. Todos los errores que yo marco, de pasar línea de pelota en demasía, no rayar otras pérdidas, el entrenador como tal tiene que asumir la responsabilidad. ¿Por qué los dos cambios? Busqué una característica más defensiva de equilibrio para recuperar con Milok y busqué un jugador con una dinámica más agresiva para manejar la pelota y también intentar dar el equilibrio en la recuperación con Juan Galeano. No cambiamos sistema. Recién el sistema lo cambiamos a los 20 minutos del segundo tiempo que prácticamente partimos el equipo y el partido un 4-2-4. ¿Vos sabés cuántas veces partió el arco Banfield en el segundo tiempo? En el segundo tiempo, la del gol. Una sola. Y fue un desvío. Ni siquiera fue clara. Entonces, Banfield fue muy... Práctico. Fue muy práctico. Pateamos más veces al arco con nosotros, tiramos más centro a nosotros. Nada justifica nada, pero ocasiones de gol tuvimos 6. Y ellos 4. Hicieron las 4. Sí. Entonces, jugando más... Tuvimos ocasiones de gol cuando ya íbamos 0-3, ¿no? ¿Cómo? Tuvimos muchas más cuando íbamos 0-3. Escucha, mejor que si estamos en los 90 minutos, estamos dentro del reglamento y el gol... No, está bien, pero el rival estaba un poquito más sosegado, más tranquilo, ya no apretaba tanto... Y si no, podría tener un poquito más de lugar en el sector derecho donde vienen las dos jugadas de Telechea, ¿no? Sí, está bien. Bueno, pero ese lugar hay que ganarlo, ese lugar tiene que combatir para llegar hasta ahí, no hay que restarle mérito. Y mientras que estén dentro de los 90 minutos, son situaciones de gol. Entonces, ¿cuál es el análisis? Nosotros jugamos... Es como en el básquet. Perdóname que te diga, Gustavo, y te interrumpa. Es como en el básquet. Hay minutos basura. No, cuando el equipo ya al otro le sacó 30 de ventaja, te pone otro equipo, ya es otra cosa. No, está bien que vos lo pongas en el contexto y la tengas en estadística en tu cabeza y en la computadora. Pero también hay que ver el contexto. Sí, está bien, pero en ese contexto, en el 3-0, te pones 3-1 a los 15, te pones 3-2 a los 30, y vos no sabés cómo te viene el partido. No, no, cuando el equipo estaba 3-0 todavía, tuvo dos situaciones, o tres, importantes ahí. No, para ponerse 3-1, es más, cuando se pone 4-1, tuvo también otras dos estantes más. El equipo hizo mérito para esas situaciones de gol. Y también hizo mérito para las situaciones de gol del rival. Porque, a ver, ninguna de las situaciones de Banfield fue producto de que, bueno, nos superaron, encontraron un espacio donde nosotros no se lo dejamos y los tipos lo encontraron. No, nosotros le dimos el campo y la pelota para que desarrollen su juego. Y lo hicieron bastante bien, lo hicieron muy bien. Pero no le restó mérito a Banfield. Ahora estuvieron muy precisos con la pelota, ¿no? Jugamos el partido que no teníamos que jugar. A este tipo de equipo, a Huracán, no hay que darle espacio y pelota. Hay que atacarlo, no pasar la línea de la pelota con mucha gente, en forma innecesaria, y estar preparado por si la perdemos. Es un equipo equilibrado. Nosotros fuimos un equipo desequilibrado. ¿Sacaste algo positivo del partido este? El gol de Dennis. Sí, bueno, eso sí. Sí, no, eso sí. Eso sí. Y buen partido que hizo en los 20 minutos del juego. Sí, eso sí, que no tuvimos lesionado y que no tuvimos expulsado. Pero, ¿no lo molestaron a Nahuel? Sí, tuvimos quinto molestado y nos tuvimos expulsado. Sí, tenemos un sancionado que llegue. Bueno, por ahí vuelve Manu. ¿Lo estás pensando todavía? Estamos viendo. Hoy hicimos un poquito de fútbol. ¿Va a haber algunas variantes? Mañana definimos el equipo. Todavía tengo mucho que pensar, mucho que revisar. Todavía hoy es premoturo porque no entrenaron los muchachos que jugaron juntos con los que no jugaron. Mañana va a ser el primer entrenamiento conjunto. Te agradezco mucho. Como siempre, Gustavo. A vos.